La gente de Raíz nos convocó para que participemos en el festival, en el patio cervecero. Parte de la propuesta somos micro cervecerías argentinas que estamos apoyando al movimiento que por suerte está creciendo mucho en el país. Nosotros trabajamos mucho en cooperativa, por eso vas a ver que la gran mayoría de los stands son cervecerías que somos todos amigos, somos todos colegas. Acá por ejemplo, este es un stand que son cinco cervecerías que están compartiendo el stand, es una cooperativa. Nosotros al lado somos una cervecería y restaurante donde nos juntamos todos los jueves en cooperativa para compartir cervezas y compartir experiencias. Nos han mal educado y nos han enseñado que la cerveza hay que tomarla fría y suave. Nosotros estamos en la misión de educar a los argentinos que el amargo es bueno, es bienvenido y sobre todo los artesanales es un concepto que queremos pasar, es trabajo argentino, es mano de obra argentina para los argentinos. Nosotros fuimos invitados acá a Terminopoli y acá estamos haciendo la cofradía. Esta cofradía nace en Francia hace 33 años y bueno, nos invitaron, empezamos con 5.000 huevos, 6.000, 7.000. Y este año, que hace 15 años que lo hacemos en Pigüé, el primer domingo de diciembre, vamos a romper 16.000 huevos. Está hecho con amor, el omelé lindo sale cuando está hecho por amor. Pero la receta es la misma, una receta de un omelé francés es como si fuera un revuelto gramajo argentino sin papa frita. Es lo mismo, el huevo revuelto, el jamón, el perejil, el ciboulet, sal, pimienta, es lo mismo el omelé francés es huevo revuelto. Y se come, esto es muy cocido, pero ellos lo comen casi, va a ver, va a ver, lo comen casi crudo. Lo que estamos haciendo acá es generar un espacio del vino argentino en su conjunto y tratar de acercar y mostrar la diversidad que hay de vinos. Aquí están representadas todas las regiones vitivinícolas tradicionales, desde Salta hasta Neuquén. Y también tenemos regiones nuevas como Tucumán o Entre Ríos, que hasta ahora no han sido productoras de vino y que lentamente se están sumando. Aquí hay vinos de distintas variedades, de distintas gamas de precios. Y la idea es que la gente que llegue hoy y estos próximos tres días, hasta el domingo a raíz, tenga la posibilidad de seguir descubriendo la enorme variedad que hay y que ofrece el vino argentino. Acá están los productores que han venido directamente desde sus fincas a mostrar sus vinos, con lo cual la gente va a poder conversar y aprender mucho más de cómo se hace el vino. Y creo que así se disfruta de otra manera. Más allá de las cantidades por ahí industriales, estamos haciendo lo más artesanal posible, tanto como el secado, como la fabricación. Mucho tiene que ver el clima donde estamos. Es un clima semiseco, que te permite secar un buen chorizo. Y bueno, por ahí está caracterizado el chorizo nuestro en nuestra zona o región, por lo parejo que es. Como experiencia es buena, hemos estado en la FISA Bahía Blanca, hemos estado en Espopim en Santa Rosa, por varios lados. Pero bueno, esto es algo más, algo que por ahí a nosotros nos tenía un poquito intrigados, porque no sabíamos cómo iba a ser, qué perspectiva tenía. Y bueno, la verdad, por ser el primer día, hemos por ahí colmado la expectativa, en sentido que nos han venido a visitar. El ministro Boudou, perdón, el vicepresidente Boudou nos ha venido a visitar. La verdad que muy contento y bueno, mucho apoyo de ellos, tanto de provincia como de nación. La asociación se llama CEBAP, tiene varias variedades de vino, vino artesanal blanco, rosado, mistela, tinto cabernet, tinto malbé. ¿Cuál es la principal característica de esta clase de vinos? El vino, el mejor vino que tenemos en Salta es el torrontés, el vino torrontés. Todo depende del paladar del consumidor, él elige el gusto, y para nosotros es el torrontés. Doy gracias al gobierno nacional, al gobierno provincial, que nos han invitado a esto, sí, es la primera vez. Y espero que siga, que continúe con estas invitaciones, porque es muy bueno para nosotros, pequeños productores. Así el país y el mundo nos conoce también, porque antes no existíamos. Y ahora veo que nos están ayudando mucho y quiero que sigan ayudándonos, por lo menos para que podamos crecer.